Te recuerdo que hoy tienes que ir a la prueba del vestido de novia. ¿Mamá, es necesario? Hija, si no te quieres casar, no lo hagas. Te juro que no hago otra cosa más que pensar en ese matrimonio y no encuentro otra solución para ayudar a mi papá, ma. Oye, ¿no has notado que cada que hablamos con tu papá como que quiere decirnos algo, pero no se atreve? No me había dado cuenta. Pero, ¿qué nos está escondiendo? Algo que tal vez Federico Cantú sí sabe. Claro. Y por eso mi papá se está dejando arruinar por Federico. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Ah, pues, se nota. ¿Y no me vas a preguntar por qué estoy muy bien? Porque estás muy bien. Pues, estuve pensando mucho en ti. Sí. Y en tu propuesta. Y decidí que no me voy a casar contigo. ¿Qué demonios estás diciendo, Margarita? Tú y mi papá me están escondiendo algo. Y si no me dices qué es, no me caso contigo. ¿Qué te hace pensar semejante barbaridad? Porque mi papá está muy sospechoso. Y tú demasiado seguro de que me tengo que casar contigo, ¿no? Tú te vas a casar conmigo porque me amas. Ay, sí. Ahora, si tú crees que tu papá esconde algo, pues, no sé, pregúntaselo a él. Te advierto que si tú sabes algo y no me has dicho nada, ¿te vas a repetir, Federico? La boda va a ser mañana, mi amor, ¿no? No me puedes estar hablando así todavía. Vas a ser... ...la feliz esposa de Federico Cantú. ¿Ya te probaste el vestido? No. Hoy en la tarde me lo voy a probar. Mira cómo te vas a ver, mi amor. De blanco vestida. Ahora, si me permites, tengo mucho trabajo. Pasé a ver a Federico para tratar de sacarle un poco de información y nada. Bueno, ¿y la boda qué? Es mañana. No sé qué voy a hacer. Cada día soporto menos a ese idiota. Oye, amiga, ¿no le quieres amargar la boda? Ay, ¿qué se te ocurre? Qué milagro. Pues no sé, como que invites a toda la escuela. No, eso no. No, pues sería buena idea, ¿eh? Mínimo puedes invitar a alguien que le caiga mal. Puedes, ¿eh? ¿Qué tal? A su primita Mónica y sus amiguitas. No, no, no. Pero ellas también nos caen mal a nosotras. De todos modos, para mí va a ser muy espantoso. Tú, Lorena, invitas a Raúl y a Rolando. Y yo voy a invitar a estas sangroncitas, ¿ok? Ay, me late. ¿Tu hermana es Margarita o no? ¿Tienes una hermana que se llama Margarita? Ay, qué coincidencia, ¿eh? Pues sí, X, ¿no? Tiene una hermana que se llama Margarita. ¿Y? ¿Algún problema? No, 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 no. No hay ningún problema. Miren, la verdad es que las vengo a invitar a mi boda que va a ser mañana en la mañana. ¿Qué? A ver, a ver, Maggie. ¿Nos vienes a invitar a nosotras? No te estarás equivocando de mesa o de persona, ¿eh? Mira, yo sé que no soy un angelito. ¿No? Pero ustedes son mis compañeras de escuela. Miren, sobre todo quiero ver la cara de Federico cuando las ve entrar. Mira, a ti, Leti, a ti, Moni, bueno. Oye, y digo, ya aprovechando la gorronesa un poquito, ¿podemos llevar pareja? Ay, vayan con quien quieran. Bien. Ok. Oye, oye, ¿y cómo sigue tu papá? No, pues igual. A veces se siente mejor y a veces se empeora. Está muy mal de su corazón. Pero, ¿tú crees que se acuerda de mí? Sí, te veo hace poquito. Bueno, entonces dile que Olivia le manda los mejores para que se recupere, ¿ok? Sí. Al ratito les paso la dirección, ¿ok? También nos vemos. Bye. Gracias. Bye. ¿Cómo se ve? Perfecto. Vas a lucir preciosa para el día más feliz de tu vida. De hecho, no es el día más feliz. Es el día más infeliz de mi vida. ¿Qué? ¿No quieres a tu novio? Lo amé. Mucho. Pero porque lo conozco bien, no lo soporto. Pero, ¿y entonces por qué te vas a casar? Pues casi por obligación. ¿Qué? Oye, uno jamás puede obligar a nadie a tener una relación a la fuerza. Yo sé, pero mi novio me tiene atrapada y si no me caso con él, va a arruinar a mi papá. Oye, ¿cómo le vas a hacer una noche de bodas? Ay, no sé. No, no, no sé.